y cómo están bros bueno el día de hoy estamos acá desde el PES 2019 para playstation 2 versión final 3.0 de crímax hoy continuamos con esta sección de los entrenamientos recordando pues algunos trucos algunos formas de jugar que nos recomienda acá el juego todos lo pueden hacer desde su PES y bueno continuamos acá desde el nivel intermedio hicimos el de defensa el de ataque el de regate hoy seguimos con el de pase bros y con la primera parte que es pase en profundidad por alto acá elijamos un equipo ya hemos elegido al manchester anteriormente al psg hoy vámonos con el city cambiando de equipos hay regularmente bros acá dijimos dos jugadores vámonos con de bruin y con ryan mayers que viene del leicester o que vamos con mares que fue una de las figuras del leicester cuando ganaron esa premier league ya hace unos años atrás qué buen recuerdo ese bros bueno vamos a ver qué nos dice este tutorial que dice así si los rivales no te dejan huecos para un pase y no estás seguro que de que puede llegar a tu compañero con un pase el hueco triángulo puedes intentar un pase el hueco por alto l1 y triángulo si lo haces bien dejarás a tu compañero sólo delante el portero intenta hacerle un pase el hueco por alto a tu compañero deberás hacerlo cuando aparezca el círculo listo bro simplemente es digamos no darle triángulo más sino l1 triángulo allá y se levanta el balón no se va a rastrero ahí nos salió un poco abierto vamos a volverlo a hacer a ver qué tal nos va con kevin vamos a intentarnos sacarnos a un jugador de esos siquiera a ver bro vamos qué buena y ahí ya les llegó ni muy largas les llegó el pie ahí como tenía que ser bueno primera prueba superada yo creo vámonos al menú a ver qué en qué consiste la otra dice pared cuatro estrellas vamos de una así con ella acá dijimos dos jugadores lero y sane que corra y el que le haga el pase que puede ser a ver quién de todos estos jugadorazos que tiene el city elijamos a bernardo silva o que bros el que viene de mónaco el que viene de ser compañero de falcao garcía en esa vez que llegaron a las semifinales cuando estaban vapea ya todavía vamos con bernardito y dice así si pulsas x mientras mantiene pulsado l1 tu jugador echará a correr después de dar un pase aunque el rival corra atrás de él se creará un espacio que puedes utilizar a tu favor por otra parte el rival también puede aprovechar el espacio que has creado detrás de ti haz una pared l1 y triángulo listo 2 el 1 triángulo ay no nos salió le di de di hacia donde no era otra vez el 1 triángulo allá y vale triangulación la que hicimos ahí salió mejor hasta que en el ejemplo que nos pusieron el 1 triángulo y bien estoy diciendo males l1 l1 x triángulo eso ahora sí l1 x triángulo para que corra el jugador bro si no lo hacemos mal y no nos sale el letrero ahí de que ha superado bueno ya aparecen las dos anteriores superadas ahora vamos con esta última tiro libre pase largo tiene 5 estrellas vamos a comenzar desde la primera a ver que tal como que va subiendo la dificultad bros a ver tiro libre pase largo una estrella dice así haz un pase largo e intentar en la diana pulsa arriba o abajo en el botón de dirección cuando aparezca la barra para controlar la altura o izquierda a derecha en el botón de dirección para defecto al balón cuando más cerca bote el balón de la diana mayor será la puntuación bros tenemos que dar mejor dicho ahí en el rojo y a ver cómo nos va esto ya es de puntería a ver vamos a probarnos acá como estamos en en pase largos en el pez y vamos con silva a ver silva vamos a ver en esa diana silva a ver ay azul no muy duro le di bros bueno primer intento nos nos desviamos bastante a ver en este otro ay casi vamos en la roja pero igual no ahí no da más puntuación por hacer gol igual o que bro bueno 6.79 fallido no sale vea pues vamos a intentarlo entonces de nuevo hasta ir superando cada nivel otra vez silva esta vez sí vamos pues bro vamos pues ahí calculamos bien y ay otra vez amarillo bro otra vez amarillo le dimos que se me hace un poco porque vean que van cambiando los las distancias estas 31 metros a ver ah bueno amarillo también a ver 6.73 bueno pasamos ahí bravo nos salió vamos por el siguiente nivel entonces aprovechar ahí que nos salió ya que avanzamos siguiente nivel dos estrellas un pase largo intentar en la diana pulsa arriba abajo bueno dice lo mismo pero vean que ya la diana no está en el suelo sino que está apurada en los aires vamos acá con kevin de bro que estuvo ya en una prueba ahorita vamos otra vez con él y a ver que hacemos aquí kevin yo a kevin lo tengo de referente de tiros desde lejos vamos kevin ay amarillo bro le dimos en amarillo bueno tampoco es muy mal muy mal es azul o no dale cierto vamos otra vez y azul salió muy bajito ya ni cerquita bro bueno igual nos dejan pasar vean pues bravo pasemos entonces al siguiente nivel no le damos aún nada a la roja pero ya casi ya casi yo sé que ya se nos viene la diana roja bro y si así es un pase largo bueno es lo mismo ya pero con tres estrés de dificultad como que se va achicando el círculo de darle acá elijamos a silva davidsito silva a ver y bueno estamos aquí ya en el campo bro va con silva y roja vamos de una la primera silva de los buenos para hacer esto vamos con la segunda pues ay bro si ven la mueven y es mejor que hubiera un jugador ahí no estas dianas o que centramos con silva ahí amarilla bueno a ver que nos sale serán tres intentos ya dimos a la roja muy bien ahí estuvo bravo bueno pasamos acá para la siguiente prueba vamos a seguir en el siguiente nivel siguiente nivel que dice tiro libre cuatro estrellas ahora y por acá va a ver de izquierda dirección para regular el efecto al presionar R2 el tiro ah oigan pues vea al presionar R2 el tiro se elevará cuando más cerca llegue el balón dar el objetivo mayor será la puntuación o sea ve yo no estaba estripándole R2 vamos a ver que tal nos da R2 bola y se eleva se eleva bastante bros ven me hizo recordar este tutorial algo para cuando vayas a entrar o cuando vayas a hacer estos tiros así lejos vean ay que buena esa que a donde dio ese soy bien rojo no claro rojo bros L2 y círculo digo R2 y círculo bros R2 círculo y se eleva bastante el balón no es normal como dándole bola solo porque nunca nos salían muy muy abajo como hicimos con De Bruyne acá pasamos de una hasta prueba ya tenemos casi que la clave porque no dijeron eso desde el principio entonces ok tiro libre pase largo ahora 5 estrellas bueno ahora si dice lo mismo pero nada R2 entonces como que no lo recomiendan ahí ya porque el círculo ya está re pequeño bros vean hay que pegarle pinchado y vamos acá con hay muchos jugadores por elegir vamos con uno nuevo los que no hayan participado a ver vamos con Mares no Mares ya estuvo vamos con Gundogan bros ok si porque los delanteros no no creo que tengan mucha precisión vamos con y cae Gundogan que viene del Borussia Dortmund al City y a ver Gundogan ay alta a Gundogan si se le elevar todo lo ve altísima y cae en picada ese balón aquí que Gundogan 28 metros ay muy larga muy duro Gundogan otro otro intento Gundogan vamos ay ya me estoy viscorneando mucho bros bueno último intento a ver si salvamos los papeles Gundogan claro yo roja yo roja roja vamos pasamos pasamos bros pasamos estas pruebas bueno un poco rápido estuvo el tutorial pero es como para no hacer más largo el vídeo ya ustedes recuerden que en sus peces se pueden meter así como como hicimos en el vídeo y probarse en cómo están de puntería espero que les haya gustado este vídeo que dejen su like si es así esta semana estaré trayendo más contenido más vídeos buenos próximamente ser leyenda si quieren que inicie una liga máster también escríbanme en los comentarios y con cuál equipo les gustaría nada nos veremos entonces en un próximo vídeo cracks